La quinta edición lo arrancó Saramago en el 2006-2007. Muy contentos, agradecer a la OEI, a Fundación Santillana. Lo escuchaba un poco a Sasturán, es el reconocimiento a una gran cantidad de docentes que sin esperar premio alguno y sin presentarse a premio alguno, hacen lo que tienen que hacer, que es estimular la lectura, promocionar la lectura, algún filósofo decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y ahí también hay una clave para mirar esto y también la lectura o el libro como frontera de inclusión o exclusión. Entonces, este ministerio, este gobierno son muy promotores de la lectura. Yo hasta podría decir, hay una promoción inespecífica de la lectura que está dada por otras medidas como la ley de servicios audiovisuales o el canal Encuentro, el canal Pacapaca, son todas acciones de un gobierno para formar, en algún caso, televidentes críticos, lectores críticos o jóvenes que miren la realidad con algún poco más de complejidad de la que a veces se le presenta. El libro es insustituible y bueno, y paralelamente formamos parte de un gobierno que trata de que ocurra lo que nos ocurrió a muchos, que el libro se lo compre a los chicos, se lo compren los padres con el fruto de su esfuerzo. Mientras esto no ocurre, el Estado tiene que estar atrás, promocionando, incentivando. El objetivo final es estimular, acompañar, promover materialmente y además anímicamente aquellos que se ponen en esa tarea tan ardua, ese desafío que es estimular la lectura. Es exactamente eso. Las cosas que se premian en Viva Lectura tienen un año por lo menos de trayectoria, práctica y verificación en los hechos de su funcionamiento y de su eventual efectividad. Así que eso hace sentir que uno, aunque llega tarde de arriba y para dar el último toque, digamos, como dirían los jugadores de fútbol, solo nos va a tocar, todo nos va a... lo único que vamos a tener que hacer es tocarla, al final. Uno se siente muy acompañado y útil haciendo esta tarea. Gracias. Gracias. Gracias.